¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la Casa del Comandante, vuestro canal de Commander, donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual. Y además de Commander, hablaremos de otros temas relacionados con vuestro juego favorito, Magic the Gathering. En el capítulo de hoy volvemos con los mazos competitivos. Y hoy vamos a traer a un comandante de los colores Jun, que va a ser Corvol. Pero antes de empezar, pues recordaos que tenemos el servidor de Discord y que os dejo el link en la descripción. Ya sabéis, os podéis unir para hablar de Commander y otras cosas relacionadas con Magic. Y también tenemos la sección de los mazos del suscriptor, en la cual podéis participar para enseñarle vuestros mazos al resto de la audiencia del canal. También antes de empezar, pues decir que me he hecho con un nuevo equipo. Como veis, una nueva iluminación y una nueva cámara. Espero que os guste, pues sobre todo, como digo, para poder grabar directamente en la mesa. Y vamos con la baraja que vamos a ver hoy. Hoy, nuestro comandante, Corvol, pues es un dragón noble que baja por 5 manás, que vuela, es un 4-4. Y cuando entra en juego o ataca, tenemos que sacrificar un permanente. Y cuando lo hacemos, pues les ponemos un contador más uno más uno y robamos una carta. La habilidad de robar cartas cuando sacrificamos permanentes va a ser la que utilicemos, sobre todo, para generar ventaja de cartas. Corvol, como muchos sabéis, sobre todo los que ya jugáis al commander competitivo, pues es una baraja que suele tener el combo de footchain con squid de inmortal. Básicamente, lo que intentaremos es exiliar o poner en el cementerio a squid y con el footchain, pues lo jugaremos, lo exiliaremos para darnos 4 manás. Por 3 manás volveremos a jugar el squid y así hasta que consigamos mana infinito. Y una vez, pues conseguimos el mana infinito, nos jugamos a Corvol, sacrificamos el squid, sacrificamos a Corvol, nos jugamos el squid, jugamos a Corvol, sacrificamos el squid y así para robarnos todo el mazoom. Pero aparte de este combo, llevamos otro pequeño combo con el que, pues podemos también ganar la partida. Y se basa, pues básicamente, en el Temur Sabertooth y un Dockside Extortionist. Pues para hacer este combo, necesitamos que nuestros oponentes tengan en total 5 artefactos o encantamientos, ya que nos cuesta 2 bajarlo, nos cuesta otros 2 subirlo a la mano y con el extra que tengamos, es con lo que generaremos el mana infinito. En este caso, pues aparte de nuestro Mayhem Devil, que es nuestra principal condición de victoria, pues tenemos otra condición de victoria, que es el Finale of Devastation. Ya que podremos darle prisa y arrollar a todas nuestras criaturas. Esta baraja de Corvol, pues lleva una línea bastante interesante de reanimar. Básicamente lleva dos bichos muy muy gordos, que son el Rasaqued y el Bilis, que son criaturas para reanimar. El Rasaqued, pues básicamente, cuando consigamos tener otras dos criaturas en la mesa, nos va a ser muy muy fácil sacrificar una de ellas para buscarnos la cadena alimenticia, sacrificar otra para buscarnos el Squee. Y una vez hayamos encontrado el Squee, si nos podemos jugar la cadena alimenticia, podemos incluso sacrificar el propio Rasaqued para empezar el combo con el Squee. Bilis, en este caso, pues lo llevamos simplemente porque es una criatura muy poderosa y nos va a permitir deshacernos de cartas como el Opposition Agent, Hull Breacher, Dranin Magistrate, que generalmente nos impedirán ganar. Y aparte, pues es un motor de robo bastante potente. Para reanimar nuestras dos criaturas gordas, llevamos cuatro hechizos, son un Animate Death, una Anigromancia, que básicamente lo puede hacer a velocidad de instant, un Reanimar, un Reanimate, también una carta muy clásica, pagando vidas, y un Vida y Muerte, que también es como un Reanimate, pero simplemente cuesta uno más. Llevamos también una tercera forma, aunque sí que es cierto que es bastante condicional, en la que podemos ganar. Básicamente lo que necesitamos es nuestro Praetor's Grass, nuestro Abrazo del Magistrado, buscando en la biblioteca de nuestros oponentes un Zasas Oracle, y jugando un Tainted Pag que tenemos nosotros. O también, si nos hemos exiliado, por ejemplo, con el Tainted Pag, pues nuestras condiciones de victoria, siempre podríamos robarnos todo nuestro mazo con el combo de Corvo que he explicado antes, y ganar, pues eso, con el Zasas Oracle, o con cualquier otra condición de victoria que tengan nuestros oponentes en la baraja. Llevamos dos cartas que me atrevería a decir que son cartas centrales, que son una Nauseam, también una carta muy típica de combo, si bien en esta baraja es un poco peligrosa, ya que llevamos dos criaturas de costes muy altos, aún así yo considero que es una carta que vale la pena jugar, y una Necropotencia, la Necropotencia, como sabemos, pues también nos puede ayudar tanto a exiliar nuestro Skui como a robar muchas cartas, y aparte, pues si tenemos una Final Fortune, nos permitirá ganar en el mismo turno, entre comillas, en la que lo activemos. Y una vez explicadas las líneas principales de la baraja, vamos a ver cómo son un poco las formas que tenemos de sacar mana. En primer lugar, en cuanto a artefactos, tenemos un Lotus Petal, un Lion's Eye Diamond, Jewel Lotus, todo esto, pues básicamente, lo que busca es sacar rápido a Corvole, Mox de Cromo, Mox Diamond, Mana Crip, Sol Ring y Mana Bolt. Todas estas cartas, como digo, nos darán velocidad a la hora de sacar a nuestro Corvole y combar, pues en turnos tempranos, turno 2, turno 3, turno 4. Llevamos una serie de criaturas, un Dreadtry Shaman, un Arborel, Verse of Paradise, los Janowar, Finhor, Mystic, Elves of Deep Shadow y un Priest of Titanian. Llevamos, pues también, un Muro de Leña y un Orkish Lamberjack, que simplemente, pues sacrificando, en este caso, sacrificándolo a él, y en este, pues sacrificando un bosque, nos añadirán mana. Tenemos un Carpet of Flowers y tenemos 4 Rituales, que son un Dark Ritual, un Cooling the Week, que también nos pide sacrificar criaturas, Rain of Field, que sacrificamos tierras, lo cual, todo lo que sea sacrificar, recordad, que con nuestro Corvole, pues nos dará ventaja de cartas, nos permitirá robar. Y, por último, un Cabal Ritual. En cuanto a cartas para robar, llevamos 3 cartas, pues bastante típicas, nada muy original, el Confidant, la Sylvan Library y una Wheel of Fortune. En cuanto al Removal, tampoco llevamos demasiado, llevamos un Fire Covenant, una Brute Decay y un Assassin's Trophy. Y Fire Covenant, a mí, personalmente, me parece una de las cartas más interesantes que podemos comprar, si no la tenemos. Todavía está a un precio bastante asequible, os recomiendo comprar rápido esta carta, porque no me extrañaría que subiera muy, muy rápido de precio. Nuestra baraja, como decía, es una baraja proactiva, una baraja que busca combat rápido, por lo tanto, pues necesitamos protegernos de toda la interacción que tengan nuestros rivales. Para ello, pues llevamos una serie de cartas, llevamos un Autumn's Veil, un Veil of Summer, para que no nos contrarresten, pues llevamos un Vexin Sushet y un Destiny Spinner. También, para que no nos maten a nuestro Core Ball, pues llevamos un Sylvan Sheep Keeper y un Ims Mischief. Y llevamos, pues, los dos típicos counters rojos, que son la Red Elemental Blast y el Pyro Blast. Y a mayores, pues también llevamos un Opposition Agent, que es la única pieza, un poquito de estas que llevamos en la baraja, para impedir que nuestros oponentes, pues, busquen sus cartas importantes. Llevamos tres cartas por el valor que generan, dos de ellas que nos permiten jugar cosas desde el cementerio, el Underworld Bridge y el Jaume Outsquil. Y llevamos también un Noxio Revival, pues que también nos permitirá recuperar alguna carta importante de nuestro cementerio. O si algún oponente, pues, intenta reanimarse a alguna criatura o se juega a un tutor, siempre podemos ponerle, pues, la carta que no le interese en el top. En cuanto a tutores, pues la verdad es que es una baraja que lleva muchos tutores. Y por ello, como sabemos, es una baraja bastante sensible a cartas como Opposition Agent. Llevamos un Imperial Seal y un Vampiric Tutor, como tutores así de coste 1 de poner en el top y pagar dos vidas. También de coste 1 llevamos un Gamble. En el coste 2, pues, llevamos el Wish Cloud Talisman. La Demonic Intervention. El Demonic Tutor, por supuesto, no podía faltar. Para buscar criaturas, pues, llevamos un Worley Tutor, una Survival of the Fizzes y un Eldritch Evolution. También llevamos una Croft Rotation, pues, para buscar la tierra que nos interese. Aparte, como digo, todo lo que sea sacrificar nos dará robo con nuestro comandante. Llevamos un Entomb, pues, para buscar o nuestro Squee o alguna de nuestras criaturas gordas, ya sea el Razaket o el Bilis. Y, por último, pues, llevamos un Planching to Darkness y un Tainted Pack, que, como digo, aunque no son tutores exactamente, sí que nos permitirán exiliar gran parte de nuestra biblioteca para buscar, pues, nuestra Food Chain o nuestra condición de victoria que podamos necesitar en un momento. Sobre las tierras, pues, llevamos así cartas que hagan algo un poco especial. Una Firexian Tower, todo lo que sea sacrificar es bueno. Y, además, pues, nos da dos Manas, un Lake of the Dead, también otra carta que nos va a permitir sacrificar nuestras tierras. Un Urborg, siempre es interesante que nuestras Fizzes lo necesitamos de negro. Una Ancient Tomb, que, básicamente, nos dará dos Manas. Emergent Zone, pues, una carta que, si nos la buscamos de instant con nuestra Croft Rotation, pues, nos puede permitir ganar de instant. Un Nutrient Pitland, pues, carta que nos permitirá robar y, además, sacrificaremos para robar carta. Es decir, que si tenemos a Corbol en mesa, pues, la podemos sacrificar y robaremos la carta suya y la de Corbol. Llevamos tres tierras que nos dan Manas de los tres colores, que son una Command Tower, un Exotic Orchard y unas Gemstone Caverns. Llevamos, pues, nueve Fizzlands, que las vemos todas por aquí. Una Prismatic Vista, llevamos, pues, las tres Shocklands, las tres Duals, que equivalen a estos colores, un Snow Covered Forest, un Snow Covered Swamp, un Forest y un Swamp. En el capítulo de hoy, hemos visto una baraja de Corbol, de Commander Competitivo, que, si bien tiene el típico combo de Food Chain, es una baraja que también busca sacar ventaja de cartas gracias a un par de criaturas grandes, como son nuestros Razaketh y nuestro Bililis. Además, si os ha gustado el vídeo o queréis comentar alguna cosa, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. También podéis comentar de qué os gustaría que hablara en próximos vídeos. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo!